buenos días amigos y suscriptores del canal de blog en este vídeo esperado por años le voy a mostrar cómo invertir desde fuera de los eeuu voy a poner desde latinoamérica pues es más bonito pero realmente tú lo puedes hacer desde españa desde europa asia o sea es básicamente cómo invertir sin tener seguro social pero no quiero poner sin tener seguro social porque mucha gente no va a saber que el seguro social el seguro social para los que no sepan es el id el número de identificación es como la cédula pero no es la cédula como que el número de todo en los eeuu que tú para estar en eeuu y trabajar en eeuu necesita tener uno las cuentas que yo he mostrado hasta este punto son de los eeuu como robinhood y weevil que si usted está en los eeuu yo se la recomiendo weevil específicamente te da dos está gratis cuando te abre una cuenta con el enlace que voy a dejar allá debajo y a mí me dan dos está gratis también más de 80 marcianos se han inscrito y por eso que esta cuenta tiene el dinero que tiene por cada vez que me dan dos está gracias a ustedes me tardé mucho tiempo para hacer este vídeo porque estuve buscando servicios fuera de los eeuu no son tan fáciles y he probado varios probé interactive broker pero es una es una aplicación como que para traders con más experiencia en verdad hay muchas páginas por allá que ofrecen invertir desde los eeuu pero esta me da más confianza están desde el 1985 o sea no es nueva pero están entrando ahora al mundo del free trading porque antes como yo les dije cuando yo así está cuando yo compraba y vendía stack el más barato era el que yo tenía que eres country que te costaba 7 dólares cada vez que tú comprabas o cada vez que tú vendía ahora son gratis la mayoría gracias a robinhood fue la primera gratis y de ahí han explotado todas estas gratis commission free como yo hacen dinero usted se estará preguntando cómo hacen dinero danny si te ofrecen un servicio y es gratis bueno en primer lugar ellos no tienen que esforzarse tanto porque una vez tú tienes el sistema montado es solamente algoritmo y programadores o sea no es como que un trabajo que yo van ahí van a estar martillando todos los días el trabajo lo hace tú comprando y vendiendo y otra cosa es que ellos usan tu dinero para invertir y de ahí ganan dinero también en la noche cuando los mercados están cerrados hay otra especie de mercados donde ellos pueden usar ese dinero hay miles de formas como yo hacen sí hay muchas cosas lo que hay muchas cosas allá afuera hay mercados también weevil tú puedes comprar y vender desde las cuatro y media de mañana hasta las ocho de la noche ok entonces en este vídeo yo no solamente le voy a decir así prueben la úsela no yo la voy a hacer yo voy a hacer una cuenta aquí con mi cédula y con mi cosa y le voy a mostrar todo el proceso first trade la que vamos a usar abrir una cuenta miren aquí súper sencillo aquí open international account vamos a abrir una cuenta internacional miren aquí los detalles importantes de abrir una cuenta es de que tiene una protección como todos los brokers allá afuera de que si sucede algo ellos te pueden reponer tu dinero hasta 500 mil dólares si pasa de 500 mil dólares ellos no te lo pueden reponer es como un seguro de 500 mil dólares si tú tienes 30 mil dólares y cierran esta cuenta ellos te van a hay un seguro que te va a reponer esos 30 mil dólares hasta 500 mil dólares yo creo que si usted tiene 500 mil dólares en la bolsa de pero usted está aceptado ya sin problema y en cash te pueden dar 250 mil dólares ahora aquí están los países de donde se puede hacer lo que nos interesa argentina brasil chile colombia costa rica dominican republic ecuador italia jamaica japón que tengo muchos marcianos en japón luxembourg malasia méxico perú filipinas tenemos marciano en arabia saudita españa suiza los eeuu bueno los eeuu no estaría aquí entonces ahí están esos son los países si usted no escuchó su país bueno porque no aquí te dice que tiene que llenar una aplicación y tarda de uno a dos días para hacerse tú necesitas tu pasaporte una foto de tu pasaporte y aquí te dice cómo fondear tu cuenta cómo ponerle dinero a tu cuenta por transferencia bancaria si tu banco si tú tienes un banco en los eeuu porque hay gente que aunque no tienen social security tienen un banco en eeuu o con un banco de aquí aquí está download account vaina vamos a hacerlo vamos a llenar una online application menor aquí número de teléfono yo voy a poner mi número aquí de la república dominicana porque desde la república dominicana que lo vamos a hacer a 849 first trade me llegó el código de una vez 3 1 ok dominican republic por favor tenga listo su pasaporte debe ser mayor de edad upload documents se recomienda que lo envíe por wifi negro y que aquí está sube una foto de tu pasaporte aquí ok ya puse mi pasaporte no estaba grabando esa parte pero una foto decía que le ponga el el signature page pero en el pasaporte dominicano la firma está aquí mismo entonces yo solamente le mandé otra completa porque en el americano lo que sucede es que la firma está aquí en grande y en la vaina está aquí entonces yo lo que hice fue que le mandé una de ésta y una de las vainas completas para que ellos vean que esto no lo tiene y aquí le di anex y todo esto estaba automático mi fecha de nacimiento lo vio que soy mail dominican republic entonces esto foreign tax id nombre yo no sé que esto que yo hice yo lo copié copiar lo puse en google y puse dominican republic mira todo el mundo ha buscado eso qué diablo es eso en diferentes países en la república dominicana eso es la cédula y en méxico es me imagino que la identificación tuya porque méxico es el rfc que es con lo que el contribuyente paga los taxes y en el público dominicano tú paga taxa con tus cédulas si no tienes rfc verdad rnc como rnc sólo podemos que en google aquí single married soy casado self-employed type of business el business que yo tengo marcial ante anual income lo que usted cree que usted hace al mes yo obviamente hago más de 200 mil dólares al año no al año perdón usted puede poner aquí lo que tú quieras realmente pero tú da una idea más o menos real yo voy a poner de 50 mil a 100 mil dólares cuánto dinero tengo realmente bueno va a poner eso y aquí un network va a poner eso aquí investment experience la experiencia inversión de como inversionista esto para dar una idea a ellos de qué tanto te sabe a poner good in vez en objetivo que tú quieres grow income y capitalización y speculation todo lo quiero hacer pero eso es el objetivo que usted quiere que yo te quiere con eso crecer y tener dinero yo voy a poner voy a quitar speculation margin si tú quieres hacer margin o quiere hacer option trading o si quiere trabajar en horas extendidas yo voy a poner este que sí aquí podemos usar el pre market o mira day plus extended regular hours desde las nueve y media hasta las cuatro after hours después de las cuatro hasta las ocho de la noche se puede hacer aquí yo que si obviamente si quiero option trading ay no yo no a mí no me gusta el option margin trading eso es para pedirle dinero prestado tampoco eso lo vamos a ver en otro tema no se preocupen save name y ser standard time listo crear un usuario términos de uso y condición vamos a darle a firmar y escribe tu nombre como sale en el pasaporte ya le hay que hacerlo así vamos a ver h ya no dejen eso dice usted se sabe creer mejor que yo te lo ponen no se preocupe suministrar listo ahí también mi firma submit application se tarda dos días así que este video va a salir en dos días account number ahí está el número congratulations your application has been submitted thank you for investing in the us first trade your account application with the wd has been submitted transfer email from us within the next two one to two business day como yo puedo depositar dinero doméstico o internacional aquí me da el banco y todo tú lo puedes hacer desde aquí haciendo un word transfer electronic transfer wire transfer account transfer o con un cheque y ahí ellos te dan la información de cómo enviarlo no creo que sea necesario yo hacer esta parte señores usted tiene que ver tiene que hacer una transferencia en dólares me imagino que si usted quiere invertir usted tiene dinero en dólares hacer una transferencia bancaria ahí está el nombre del banco ahí está el swift code eso es sencillo usted tiene que hacerlo señor yo lo voy a hacer pero lo voy a hacer desde mi cuenta desde los eeuu porque no tengo dinero aquí pero eso ya usted sabe usted tiene que saber cómo hacer eso eso se lo vamos a dejar de tarea vamos a ver cuánta gente deja comentario marciano pero como no sé bueno usted hágalo vamos a volver en dos días cuando me aprueben la cuenta tres días después bueno señores dos días después yo hice el vídeo el 6 de agosto el 7 me enviaron un email preguntándome ahí sobre por qué mi pasaporte tiene el nombre distinto y me preguntaron también de qué hago para vivir para comer y yo le dije que soy youtuber y le dije mi nombre correcto como sería y dos días después eso porque sábado y domingo ojo esto de una vez que responden porque mira el nuevo o sea ayer el domingo me respondieron que mi cuenta ya está restablecida que ya está bien y aquí me dice para ingresar vamos a ver y como yo ingreso aquí y mi usuario a menor ahí mi usuario vamos a ingresar y listo please provide with your pin pad oh wow como antes déjame ver qué pin que pin fue que yo puse ok vean aquí lo que me está diciendo que acepte a green alegría todo oh dios dios mío qué es esto solamente si al primero porque esto es algo personal no para negocios y lo otro todo dice que no ahí mismo está ya yo lo voy a dejar así no me darle agree aquí abajo by a green tú confirma qué tal pa listo ya ahí tengo mi cuenta pregunta de seguridad esto tiene que tapar obligatoriamente dani listo welcome to the upgrade for straight a mira lo que yo he visto es que supuestamente aquí en la página es muy antigua muy anticuada vamos a hacer más vídeos el próximo vídeo será de cómo fondear tu cuenta y también voy a ver cómo entrar a la aplicación déjame ver free for straight a mirar aquí instalar no es tan famosa como robin hood que tiene millones de descargas pero vamos a ver open y vamos a ver si me acuerdo de mi clave login username o te piden clave y pin listo aquí yo entré esta cuenta lo puede hacer desde latinoamérica como pueden ver yo lo hice desde aquí desde la república dominicana con mi pasaporte con mi información vamos a hacer una lista de vídeos desde el inicio que va bien el próximo vídeo hoy mismo se va a subir de cómo meterle dinero a la cuenta y después cómo hacer tu primer show vamos a hacer vídeos de esto ha sido todo por este vídeo marciano blog cierre la sección